el compromiso económico acordado en dicho pacto de Estado, al objeto de destinar vía transferencia a los ayuntamientos un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios para el desarrollo de las medidas correspondientes contempladas en dicho pacto. No se podrá avanzar en la erradicación de la violencia y en la atención específica a las mujeres, si no se dotan a las distintas Administraciones de los recursos económicos y de personal especializado adecuado. Reconocemos la importancia de trabajar en la erradicación de las actitudes y los comportamientos cotidianos que instalados en la vida diaria reproducen y perpetúan la desigualdad, origen de la violencia de género. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y resaltamos nuestra preocupación por el índice en aumento de menores asesinados a manos de sus padres como instrumento de control y de poder sobre las mujeres. Seguimos promoviendo y apoyando medidas para la prevención y la detención, así como de sensibilización de toda la población. Trabajar en medidas desde marcos de actuación integrales, donde la transversalidad sea un hecho que impregne cada ámbito laboral en atención y protección a las mujeres y menores víctimas de violencia de género. Insistiremos al Gobierno de España para que inicie los trámites para las modificaciones legislativas necesarias, al objeto de devolución de las competencias a las entidades locales en el ejercicio de las políticas de igualdad y contra la violencia de género. Instar, asimismo, a la puesta en marcha de las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género que posibilitan este aumento de competencias municipales, como la firma de convenios entre el Ministerio del Interior y los ayuntamientos, para que la Policía Local pueda realizar tareas de protección de la víctima, medida 124, o la creación de las unidades de apoyo en el ámbito local, órganos que posibilitarían la identificación y prevención de delitos de violencia en aquellos casos en los que hay interpuesta denuncia. En Collado, Villalba, 27 de noviembre de 2017. Muchas gracias. Se somete a votación. Votos a favor. Este punto queda aprobado por la unanimidad de todos los grupos del Pleno. Segundo punto de la parte B. Tercer punto, perdón, de la parte B. Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos sobre detección y atención a menores con dislexia. Señor secretario. Este asunto fue tratado en comisión informativa celebrada el día 21 de noviembre de 2017, aunque sin dictaminarse por tratarse de una moción. Muchas gracias. Para la lectura de la moción tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Sí, buenas tardes. Bueno, por parte de nuestro Grupo Municipal, de acuerdo con nuestros compañeros de otros grupos municipales de Ciudadanos en diferentes ayuntamientos, han presentado esta moción simultáneamente en prácticamente todos los ayuntamientos donde tenemos representación. Y la finalidad o la explicación de esta moción es atajar o intentar afrontar problemas que causa la dislexia. La dislexia, para entenderlo todos, todo el mundo, es una dificultad específica del aprendizaje y es una dificultad que suele, se entiende, que tiene carácter neurobiológico. Consiste en tener dificultades en la fluidez y el reconocimiento de las palabras, en la decodificación lectora, en el deletreo. No significa que las personas que padecen dislexia tengan limitaciones de capacidad intelectual o de actitud y actitud. Se estima que en España puede haber un 15% de personas con dislexia y, en consecuencia, entendemos que es un problema grave, un problema social importante y educativo. Fundamental para atajar estos problemas es la detección temprana, conseguir que se hagan los cambios necesarios en la legislación y la formación de los docentes para garantizar la atención de los alumnos afectados que tengan este trastorno neurológico. De acuerdo con el artículo 57 de la Ley de Mejora de Calidad Educativa, la conocida como el 11, se dispone que corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales o por dificultades específicas del aprendizaje, puedan desarrollar sus altas capacidades intelectuales. En consecuencia, en virtud de estos antecedentes, el Grupo Municipal Ciudadanos ha propuesto a todos los demás grupos la siguiente moción. Primero, instar al Gobierno, a la Comunidad de Madrid a elaborar un plan para la inclusión de los menores con dislexia, de carácter multidisciplinar, que involucre esencialmente tanto en los ámbitos sanitarios, educativos y sociales, así como la elaboración de una guía de apoyo a los educadores con información imprescindible, sobre todo lo que se debe conocer como la dislexia y otras DEA, que son las siglas que definen dificultades específicas de aprendizaje. Dos, instar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid al cumplimiento de la ratio de 250 alumnos máximo por orientador en los centros educativos, aconsejado por organismos internacionales como la UNESCO, para garantizar un servicio adecuado de evaluación y diagnóstico de los alumnos con trastornos del aprendizaje, entre ellos la de Iglesia. Tercero, instar al Gobierno de España a la recuperación de los programas de diversificación curricular, cuya experiencia positiva ha sido constatada durante más de 20 años, al facilitar la graduación en ESO de personas con importantes dificultades de aprendizaje, o en su defecto prolongar los actuales programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, hasta el nivel correspondiente a cuarto de la ESO, para facilitar la obtención de esta titulación. Cuarto, complementar la programación lúdica y cultural del municipio con actividades específicamente adaptadas a las personas con dislexia. Y los siguientes puntos, quinto y sexto, que los hemos reflejado, de acuerdo con otros grupos de la oposición. Quinto, elaborar o revisar un plan de ayudas a las familias que minimice cualquier barrera socioeconómica de cara a la superación de la dislexia por parte de los veneros afectados. Y sexto, establecer anualmente, en el marco del Día Mundial de la Dislexia, actos que permitan dar visibilidad a esta diversidad cognitiva, favoreciendo con ello la inclusión de las personas afectadas. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Izquierda Unida. Creo que hay un consenso teórico general sobre la riqueza que aporta la diversidad. Y ayer, además, me di cuenta de eso por una anécdota un poco villalbina. Vi un documental sobre una recepción que se hizo en la Comunidad de Madrid a dirigentes, a representantes de la Comunidad Gitana y estaba Inés Berrio, que fue conceja del Partido Popular aquí la pasada legislatura y ahora es diputada regional. Y pensé, dije, joder, pues hace cincuenta años, anda, que iban a recibir a esta gente en la Asamblea de Madrid. Vamos, ni pensarlo, ¿no? Creo que en ese sentido hay una tolerancia mayor o una mejor…, ser más receptivo en general a aceptar que la diversidad, pues eso, nos pueda aportar mucha riqueza. Pero, como he dicho al principio, es un consenso teórico, porque luego la realidad…, chocamos con la realidad. Y la de esa realidad es que faltan recursos, que es un poco también lo que están pidiendo los acuerdos de la moción. Es algo que también otro grupo, es que también Mo Villalba ha planteado en la comisión informativa y que también Izquierda Unida ha mostrado en este pleno respecto a otras personas que tienen diferentes capacidades. Y creemos que lo que hace falta es remangarse y pasar de las palabras a los hechos. Mi compañera Elena, en un punto precedente, ha hablado sobre el plan de infancia de la importancia de los recursos. Y los recursos no es solo dinero, también hay otro tipo de aportaciones que son materiales o de otra índole que se puede hacer desde la Administración para favorecer la integración. Y, además, no tienen por qué ser solo municipales, pueden ser externos hasta ayuntamientos, pueden ser subvenciones, pueden ser convenios con entidades públicas o privadas. Es decir, que hay un abanico de posibilidades para empezar a actuar en este sentido. Y lo que vemos es que, lamentablemente, todavía hay una barrera muy importante entre lo que puede ofrecer este ayuntamiento, este municipio y las capacidades que tienen algunos vecinos. Y ahí está, por ejemplo, el Teatro de la Casa de la Cultura, que Ciudadanos creo que lo trae al Pleno y a las comisiones informativas creo que todos los meses. O los parques infantiles, que tampoco algunos, muchos, no están suficientemente adaptados. Entonces, vamos a apoyar esta moción porque creemos que es justo lo que pide y que tenemos que ir abundando en la superación de las desigualdades y que todos tengamos el mismo derecho a participar en la sociedad de forma igualitaria. Y, a la vez, denunciamos que la situación en la que nos encontramos no es para nada buena. Y vamos a votar a favor. Perdón, señor Terrón. Está usted hablando de la moción de la dislexia, no de la siguiente, que es de accesibilidad, ¿verdad? No, estoy hablando de la integración en general. Vale, o sea, que usted amplía la integración no solo a la dislexia, sino a todo en general. O sea, que su discurso valdría perfectamente para la siguiente moción. Vale, gracias. Tiene la palabra el Grupo Cambiemos Villalba. Hola, buenas tardes de nuevo. Desde Cambiemos Villalba hemos querido aprovechar la oportunidad que brinda la presentación de esta moción del Grupo Ciudadanos para incidir en la necesidad fundamental de que existan más recursos materiales y personales para el diagnóstico de los niños y niñas y jóvenes con posibles trastornos de dislexia en los centros educativos, puesto que consideramos que esta es una prioridad para poder facilitar a estos alumnos el proceso académico y evitar la derivación de dichos trastornos